Muchas de las personas que se dedican a la política coinciden en que el cargo público más importante que pueden desempeñar es el de alcalde, por aquello de amor a la patria chica. Hoy nos encontramos en el despacho de un alcalde, el de Talavera de la Reina, Gonzalo Lago. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes hoy. Un alcalde que ha demostrado una voluntad férrea, una voluntad de servicio a su ciudad y de amor a su patria chica, lo ha demostrado usted con creces. Bueno, yo estoy seguro que cualquier Talavera no hubiese hecho lo mismo que yo en las mismas circunstancias y yo lo que quiero es decirle a esta ciudad que también la quiero y que merece la pena luchar por ella y que en política o se está o no se está. Y yo quiero estar. Y usted ha decidido estar a pesar de las circunstancias. Sí, sí. Las circunstancias son siempre complejas para cualquier tipo de persona. Unas veces más sencillo, otras veces más difícil. Pero lo importante es tener la voluntad de querer hacer el bien por tus convecinos, de trabajar porque esta ciudad o por cualquier municipio, que lo hace cualquier alcalde de España, mejore su municipio o su ciudad. Y yo desde luego me quedo con una cosa en este sentido, ¿no? El cariño de los talaveranos hacia mí. Y nosotros nos alegramos muchísimo de que haya usted vuelto tan pronto al trabajo. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de esa voluntad férrea que usted demuestra, una voluntad que desde el principio iba encaminada hacia que las cosas en Talavera que no iban muy bien cambiasen. ¿Ha conseguido ya algunas importantes como ese saneamiento de las cuentas públicas que tanto le preocupaba las primeras veces que tuvimos la oportunidad de charlar? ¿Eso ya parece que ha quedado atrás? Bueno, en principio cuando yo juré mi cargo el 11 de junio de 2011, la verdad es que la situación económica de Talavera era en macarrota. Es que hay que decirlo así. Es que no se dice de otra forma. Con esto no me quejo. Pero yo y mi equipo de gobierno dijimos que esto no valía llorar, que había que solucionar este problema. No ha sido fácil, ha sido complejo, ha sido difícil. Han sido dos años hasta que hemos tenido superávit y remanente tesorería positivo complejo, muy difícil. Diciembre de 2011 fue un mes donde este equipo de gobierno sufrió muchísimo. Y gracias a Cospedal, nuestra presidenta, pudimos pagar la paga extraordinaria a nuestros funcionarios. Pero hoy, dos años después, la fiebre ha pasado. Aquella vacuna que pusimos de austeridad, esa verdadera vacuna, ha hecho efecto. Y hoy este ayuntamiento puede presumir de tener dignidad económica, puede presumir de tener la dignidad de pagar prácticamente a 30 días, como la ley nos obliga. Y prácticamente este ayuntamiento ha pagado aquella deuda millonaria de proveedores. Y hoy vamos a los bancos y nos sonríen. De aquella ni nos miraban. Hoy este ayuntamiento que está a punto de aprobar los presupuestos para 2014, dentro de unas semanas ya ha presentado las alegaciones, los grupos de la oposición. ¿Qué tipo de presupuestos tenemos para este 2014? ¿Cómo los definiría? Pues mire usted, la palabra son presupuestos realistas, que se adaptan a nuestros ingresos y a nuestros gastos, para que podamos cumplir con el equilibrio presupuestario que la ley también nos ordena. Nosotros creemos que un buen equipo de gobierno tiene que saber hacer todo lo que hay que hacer con el dinero que ingresa, que pagan todos los talaveranos, por cierto. Entonces, en ese sentido tenemos unos presupuestos realistas, pero sobre todo sociales, y que luchan por el empleo. Son nuestras tres máximas. Realistas, porque nos atenemos a lo que tenemos. No decimos vamos a ingresar 80 millones y luego se ingresan 20, con lo cual lo único que se produce es déficit. Segundo lugar, sociales. Hemos querido que 500.000 euros sean para un plan de emergencia para aquellos talaveranos que lo estén pasando mal, que estén sufriendo específicamente lo que esta situación les lleva. Yo creo que 500.000 euros no va a solucionar todos los problemas de todo el mundo, pero sí va a ayudar a bastantes talaveranos. Y luego creemos que hay que buscar opciones para el empleo, desde las instituciones. El empleo no es competencia de un ayuntamiento, pero el ayuntamiento también es responsable del empleo. Siempre he dicho lo mismo. Por eso vamos a dedicar un millón de euros para ayudas a empresas, pequeñas y medianas empresas, ayudas a los autónomos, uno de los grandes olvidados de siempre por nosotros, y por último de ayudas a la formación y cualificación de los talaveranos. Hasta hoy la construcción hacía que muchos talaveranos y talaveranas se dedicaran a ese campo y no tuvieran otra oferta personal para otras empresas. Nosotros queremos cambiar este ciclo, queremos dar unos ciclos de formación o de adaptación para que luego esos desempleados puedan ser autónomos o puedan hacer una oferta a una empresa muchísimo más amplia de sí mismos. En este sentido, ¿qué tal funcionó el año pasado el plan de reactivación económica que también estaba contemplado en los presupuestos? Pues la verdad es que ha tenido cosas positivas y cosas que hay que mejorar. Lo importante es la sinceridad cuando se ven resultados de un proyecto. El plan de reactivación económica queríamos que fuera mucho más, pero ha sido lento. Es verdad que la situación de dificultad que hay hoy en día en España, en Castilla-La Mancha y en Talavera de la Reina particularmente, hace que la evolución sea más lenta. Eso es cierto, que las respuestas a nuestras acciones sean mucho más lentas. Pero lo importante es no parar, no estarse quieto, seguir caminando aunque parezca que no avanzas. Y en ese camino aceptarán algunas de las propuestas hechas por la oposición. El Grupo Municipal Socialista ha presentado 91 enmiendas, el Grupo Mixto Izquierda Unida enmienda a la totalidad. Sí, bueno, ya sabe usted que en política lo más fácil, cuando no tienes nada que plantear, es enmendar a la totalidad. Bien, esto lo sabemos ya de memoria. Pero yo hice una oferta personal como alcalde de Talavera a los grupos de la oposición, para que si tenían una propuesta con sentido común, con racionalidad, que nosotros la íbamos a tener en cuenta. Y mi palabra va en ello. Y lo voy a cumplir siempre que exista alguna propuesta razonable. Lo que no se puede decir es que con un millón de euros vas a crear 2.400 empleos. Como dijo uno de los portadores de la oposición. Porque eso es falso y no es verdad. Porque crear 2.400 empleos supone muchísimo más esfuerzo y no solo a veces depende de la propia economía. Salvo que se quiera subvencionar y que aquí queramos dar de comer. Para eso tenemos el plan de emergencia. No. Si hay alguna propuesta razonable y razonada, nosotros la vamos a coger. De hecho, ya hemos dado un ejemplo de ello. Con Izquierda Unida llegamos a un acuerdo para que hubiera 500.000 euros del plan de emergencia municipal para ayudas a los talaveranos que sufren. Hemos dado un ejemplo. Fraccionando el IBI en la zona urbanizable. Teniendo descuentos para aquellas zonas que se vayan a desarrollar mucho más tarde con beneficios del 15, del 30, del 50 y del 75%. Es decir, nosotros estamos abiertos. Con la mano tendida siempre. Pero con la mano tendida con razonamientos lógicos. No con delirios ni con locuras colectivas para hacer proyectos que lo único que hagan es desestabilizar nuestra economía y hacer perder la credibilidad y la dignidad de este ayuntamiento. ¿Entiende las quejas de ciertos sectores sobre los impuestos directos, como el IBI en este caso? Aunque usted acaba de decir que han aplicado bonificaciones. Pero aún así hay algunos impuestos que han subido. Evidentemente, pero esto tiene una fácil explicación y yo creo que los talaveranos no son tontos, los castellanos manchegos menos y los españoles muchos menos. Es decir, si yo entro en una institución que está arruinada, que debe 60 millones de euros como este ayuntamiento, ¿eso quién lo paga? No nos tenemos que engañar, lo tenemos que pagar todos los talaveranos. Ya no voy a entrar en quién creó esa deuda, que la responsabilidad también hay que pedírsela a quien provoca las situaciones. Si en mi hogar, en mi familia, nos hemos arruinado, tenemos que saber o que disminuimos nuestros gastos para tener un equilibrio de ingresos o que aumentamos nuestra petición de dinero a otro sitio. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno español, el gobierno autonómico y el gobierno de este ayuntamiento o tenía una intención con los impuestos o no se pagaba a los funcionarios. Nadie puede pensar que íbamos a echar a la calle a 730 funcionarios, pues entonces el ayuntamiento no funcionaría. Nadie puede pensar, dejar de pagar a los médicos, a las enfermeras, a los conserjes. Esto es impensable y eso sale del dinero de todos los españoles. Por lo tanto, la subida de impuestos era inevitable. De hecho, pregunte usted a los grandes economistas, que luego puede haber matices y que en un momento determinado se puede ir por un camino más suave. Bien, pero esto era inevitable. Si yo cuando llegué el 11 de junio de 2011 a esta casa, me dijo el concejal de Hacienda, alcalde, no solo se deben los 57 millones de euros que tú sabes que se deben, sino que además hay 10.800.000 euros que no se han pagado a los proveedores durante los dos últimos años. Debes la PIE, lo que nos adelanta el Estado, y tienes que devolver 6 millones de euros. Se han metido en una póliza de 9 millones de euros que se han gastado la mayor parte. Y a 31 de diciembre hay que pagarlo. Eso tiene que salir de los talaveranos. Y yo lo siento, pero los talaveranos en democracia eligieron a un gobierno que, perdóneme, no supo controlar su gasto y gastó mucho más de lo que ingresaba y ahora hay que pagarlo. Las deudas hay que pagarlas. Esto ya está solucionado. Que estén tranquilos los talaveranos. Hoy, dos años después, ya vamos a bajar, a partir de ahora, intentar bajar los impuestos. Aquí hemos bajado los impuestos. Que nadie se olvide que ha habido impuestos que se han bajado. De eso no se habla. Solo se habla de los impuestos que suben. Se habla muy poquito de las ayudas que hacemos al IBI y a otros impuestos, directos e indirectos, desde este ayuntamiento. Pero lo importante es que el año que viene estaremos mejor. La cuestión no es que yo esté enfermo, sino que de momento ya se me ha quitado la fiebre. Y mire usted, quitar la fiebre es muy importante. Porque si no, no va bien la cosa. Y ahora, una vez que estoy sin fiebre, ahora voy a empezar a comer para recuperar mi estado de salud completo. En esa mejoría es fundamental la creación de empleo, que es otra de sus mayores ocupaciones. Se está materializando ya en propuestas que se están haciendo realidad. Senoble, Uniproca. Hace poco también anunció las negociaciones que se están llevando a cabo con una empresa del sector agroalimentario. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros creemos que obras son amores y los demás, buenas razones. Y los talaveranos tienen que saber qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Insistiendo en la situación económica de este ayuntamiento que ya está solucionado y que no voy a dejar de hablar. Ni voy a dejar de hablar de la herencia recibida. Porque la herencia recibida todavía está llegando hoy. Y esa herencia tienen, desgraciadamente, que pagarla los talaveranos. Una vez dicho esto, nosotros creemos que Talavera depende de cinco sectores económicos. La agricultura y la ganadería dependió del sector textil que nos hizo perder 6.000 empleos y que entonces no vimos ninguna respuesta por parte del gobierno regional de entonces socialista para paliar aquellos 6.000 empleos perdidos. También dependemos de la artesanía con la cerámica por bandera. Dependíamos de la construcción que ha creado otros 6.000 parados. 6.000 del textil, 6.000 de la construcción son 12.000 prácticamente los que tenemos. Y, por último, el comercio. Hemos querido potenciar cada uno de nuestros sectores económicos. La agricultura y la ganadería nos preocupamos de que se hubiera un atractivo dentro de este campo. Y para eso negociamos con Senoble. Mar Senoble confió en Talavera de la Reina en esta ciudad y quise invertir aquí. Dominique Blanchot, su director general, llegó a acuerdos con este equipo de gobierno y Senoble hoy está aquí que creará en su momento 250 empleos directos y 800 indirectos. Y comenzará muy pronto su actividad. Pues, si Dios quiere, para mayo, junio. Mayo, junio se inaugurará, no le puedo decir, porque aquí basta que digas una fecha para que luego te digan, usted dijo el 10 de mayo. Y si no está el 10 de mayo, ya eres muy malito. No se trata de eso. Se trata de que mayo, junio, y va a estar aquí esta empresa y va a ser, yo creo, que una máquina que detrás de ella vengan otras series de empresas. Es mi opinión. Veremos a ver si es cierto o no. En segundo lugar, nosotros quisimos que Talavera fuera el centro del Caprino español. Hemos hecho la cumbre del Caprino español hace unos días con una cooperativa que es verdad que ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Y esta cooperativa, que es Uniproca, que apenas tenía 50.000 euros de actividad económica y que hoy ya sobrepasa los 24 millones de euros. Y que va a ser la primera cooperativa de Caprino nacional y europea. Que nadie lo dude. Esa es la mentalidad que hoy necesita España, Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina. Personas como José Manuel Sanz. Digo su nombre porque se lo merece. Luchando por un colectivo, defendiendo un colectivo en época de crisis y creando actividad económica. Y Talavera va a ser el centro de ese Caprino español. Pero además, no nos hemos quedado ahí. Y yo tengo que agradecer públicamente al Ministerio de Fomento y a la ministra Ana Pastor lo que ha ayudado a esta ciudad. La ayuda que nos ha prestado poniéndonos en el mapa de plataformas logísticas de transporte por ferrocarril. Esto no es una actitud o un hecho que nos vaya a mejorar hoy, pero que mejora nuestro futuro. Nos ha puesto en la red de transportes de mercancías. Esto lo ha hecho Ana Pastor y el Ministerio de Fomento. Pero además, es que acaba de invertir 28 millones de euros para hacer que ese puente que no iba a ninguna parte tenga un destino final que es la Circunvalación Sur. 28 millones de euros. Claro, no es lo mismo que un puente que costó, no sé ya, algunos dicen que 200 millones. Yo lo que sé es que en teoría costó 83 millones de euros. Qué bien nos haría falta hoy para ayudar a los parados de Talavera. Voy en esa línea diciendo que protegeremos o intentaremos proteger a todos nuestros sectores económicos. Me he reunido con los representantes del textil porque como alcalde de Talavera no quiero que desaparezca lo que queda de textil de lo que tuvimos. ¿Qué se puede hacer por el sector textil hoy en día en Talavera? Estamos intentando ayudarles. Me he reunido con ellos, les he pedido ideas también que salgan de ellos mismos, de todas aquellas instituciones que defienden al textil. Yo hubiese querido subvencionar a las prendas de textil en Talavera que suponen 3 euros más, por ejemplo, su fabricación que en Marruecos. Pero Europa me impide dar una subvención directa de esos 3 euros. Le pongo un ejemplo. Si una empresa hace 10.000 pantalones, pues eso significaría que nosotros pusiéramos 30.000. No es dinero. Yo creo que se puede ayudar a ese sector, pero desgraciadamente Europa no nos deja subvencionar. Y entonces estamos buscando otras líneas de ayuda. Pero también le acabo de decir a mí, hace unos días, hace prácticamente un par de meses, le dije a una de mis concejales que buscara la posibilidad de hablar con Amancio Ortega. Evidentemente Amancio Ortega a lo mejor no recibe a un humilde alcalde de Talavera de la Reina, pero lo voy a buscar. Lo voy a buscar para intentar decirle a Amancio Ortega que España merece la pena para invertir incluso con otros costes que no son los de Marruecos o los de la India o los de Bangladesh. Pero seguro que se puede aportar valor a esas prendas y una calidad que a lo mejor... Es que en Talavera hay muy buena fabricación de textil. Tenemos unos pantalones, no puedo decir el nombre, pero lo diría con muchísimo gusto, que es de fama internacional. Y hay otra serie de personas que se dedican al textil con una experiencia inmensa y con una calidad absoluta. Quizá ir por el camino de la calidad es la solución, porque las prendas baratas al final van tres veces a la compra. Lo barato se paga caro, ¿no? Como se suele decir al final. Sí, sí, sin duda. Y ahora mismo que estamos dependiendo de toda Asia en el sector textil, quizá convenía decir que prefiere un pantalón que me dure un invierno que no que a los tres días esté roto. Y esto es lo que está pasando con las prendas de baja calidad china. ¿Y qué pasa con el comercio de Talavera, con todas las reivindicaciones que tiene este sector, que siempre también ha sido tan importante para la ciudad? Fundamental. El comercio de Talavera es fundamental porque Talavera es la capital de las antiguas tierras de Talavera. Somos una unidad territorial, Talavera, su comarca y sus pueblos. Que nadie se olvide de esto. Somos una unidad territorial. En ese sentido, ¿qué hemos querido? Acercar a Talavera a sus pueblos. ¿Con qué? Con el área metropolitana. Estamos intentando llevar a cabo determinadas acciones, no en sí como área metropolitana, sino acciones de comunicación con nuestros municipios vecinos para que el intercambio sea constante y continuo y que Talavera vuelva a ser el referente de lo que fue, no solo de Castilla-La Mancha, sino también de Extremadura. Mucha gente de Ciudad Real venía aquí, mucha gente de Extremadura hasta Navalmoral de la Mata venía a Talavera. Mucha gente de Castilla-León hasta Gredos. Y nosotros queremos que eso vuelva a producirse así en el entorno de una reciprocidad. Talavera da a sus municipios, sus municipios proporcionan a Talavera para que esa unidad territorial sea mucho más potente. Esto es lo que tenemos que buscar. Todos los alcaldes de la comarca y el alcalde de Talavera. Es mi deseo. Insisto que nosotros de momento lo que hemos querido es acercarnos desde el punto de vista de las comunicaciones. Y que eso sea mucho más sencillo y sea más fácil venir a comprar. Es verdad que otra de las cosas fundamentales es que como políticos tenemos la obligación de intentar llegar a hacer, o hacer llegar, perdón, economía a los bolsillos de los ciudadanos. Eso es más complicado. No depende solo de un humildísimo alcalde de una ciudad media de Castilla-La Mancha, pero intentaremos apoyar todas las medidas posibles para que nuestro comercio y nuestra artesanía, la cerámica por bandera. He tenido conversaciones con el alcalde de Nueva Orleans, con el alcalde de las distintas ciudades de Sudamérica que tienen cerámica, para posibilitar que empresas talaveranas restauren todo ese riquísimo patrimonio que hay en América y que al restaurarlo podamos ayudarles económicamente. Es nuestra intención ver la posibilidad de intentar ayudar también a que determinados aprendices puedan volver al mundo de la cerámica y lo conozcan. Y si les gusta, que continúen por ese camino y si no, que elijan otro. Hablaba hace un momento de unidad territorial de la comarca, la gran comarca de Talavera, las antiguas sierras de Talavera. Dentro de muy poquito se celebran las Mondas, esa reunión que manifiesta esa unidad territorial a través de la cultura, de la tradición. Este año, además, muy importante porque es el 700 aniversario de María de Portugal, que dio nombre a... Bueno, Talavera de las reinas por María de Portugal. Bien, nosotros llevamos un apellido, Talavera tiene un apellido, que es de la reina, por fruto del amor de un rey y del ofrecimiento de un rey a su reina en los desposorios, María de Portugal. Lleva nuestro apellido y lo llevamos esta ciudad con orgullo, con absoluto orgullo. Cada uno tiene sus convicciones. Yo creo que la corona española, en el momento actual, ha sido fundamental en nuestra historia y creemos que el ser Talavera de la reina es un orgullo. Y en este sentido hemos querido celebrar, especialmente este año de Mondas, de interés turístico nacional, especialmente los 700 años de historia de nuestro nombre también. Intentando atraer y potenciar, no solo las ferias, probablemente, una de las más antiguas de España, sino que ofrece lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos cada día. Aquí participan los pueblos de la comarca. Este año yo le he dicho al concejal de festejos que si fuera posible hiciera participar a todas las comunidades autónomas, junto con Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, para incidir más en que juntos iremos en un camino mucho mejor y mucho más lejos y esperemos que este año sean un éxito. Es nuestra intención. Luego veremos si podemos pedir que sean de interés turístico internacional. Como su intención también es que acuda la reina doña Sofía a la entrega de premios Ciudad de Talavera este año, un motivo de las Mondas. Aquí hay que aclarar una cosa. Nuestro equipo de gobierno siempre ha invitado a Casa Real, a la corona, a diferentes actos en los casi tres años que vamos a cumplir de gobierno municipal. Hemos querido invitarles específicamente. Insisto porque como alcalde, como persona y mi equipo de gobierno cree que la corona ha hecho mucho por España en los últimos 35 años, 36 años. Una vez dicho esto, invitamos como norma a la corona y la corona de momento no ha dicho si va a venir o si no va a venir ni nos ha contestado. Para nosotros sería una felicidad que viniera sin duda, porque siempre un rey, una reina da una potencia a aquel sitio donde va y lo hace resplandecer, que nadie lo dude. Pero una vez dicho esto, pues no sabemos. En cualquier caso, las Mondas van a ser las Mondas. Los intercambios de bastones entre alcaldes van a ser intercambios de bastones. Y si viniera la reina o el rey o el príncipe sería un absoluto respaldo a nuestra ciudad que nosotros agradeceríamos sinceramente de corazón. De momento lo que tenemos ya más cerca es la Semana Santa que también con alguna novedad este año bueno, siempre aportan novedades en Talavera la Semana Santa. Este año, para la gente que le gusta la tecnología tenemos una aplicación para móviles para seguir algunos de los eventos de Semana Santa en Talavera en directo. Camarón que se duerme, se le lleva la corriente. O te adaptas al mundo moderno o te adaptas a las nuevas tecnologías o te quedas atrás. Por lo tanto, me parece extraordinariamente bien que cualquiera que quiera ver nuestra Semana Santa que es infinitamente bella infinitamente seria infinitamente recia como Castilla e infinitamente sentida puedan sentirlos con nosotros aunque sea a través de los medios de comunicación o de las de internet o de cualquier vía. Talavera tiene mucho que ofrecer en Semana Santa. Tenemos una riqueza recuperada en los últimos 25 o 30 años que merece la pena. Y desde luego, lo que sí le digo es que cada día hay más inquietud con la Semana Santa evolucionando para mejor creando nuevos caminos nuevas cofradías y eso también debe hacernos reflexionar porque no solo la Semana Santa es turismo no solo la Semana Santa es actividad económica que también que lo es sino que también hay un sentimiento profundo de los talaveranos. Y ya para finalizar la entrevista ¿con qué sentimiento ve usted a Talavera? Queda apenas un año ya de legislatura. ¿Cómo le gustaría que acabara la legislatura? Voy a aprovechar su cámara para decirle a los talaveranos que no nos tenemos que deprimir. Que aquí hay que pensar en positivo. Que Talavera siempre ha sido una ciudad dinámica y pujante que no le ha debido nada a nadie y que ha sido hecha por los talaveranos y por las personas que han venido a esta ciudad a trabajar. Que entre todos hemos conseguido siempre salir de momentos de dificultad y que yo tengo una confianza absoluta en ellos. Y sé que hoy lo que tienen que hacer es darse a sí mismos un mensaje de optimismo, de fortaleza. Sé que lo están pasando mal. Nadie dice que no sea así. Pero ya no nos tenemos que quejar. Es hora de decir vamos a caminar, vamos a andar juntos, vamos a intentar mejorar esta situación entre todos. El ayuntamiento como institución, las empresas como empresas, los trabajadores como trabajadores. Pero que nadie nos diga que nos venció esta crisis. Yo eso no lo voy a consentir. Esta crisis no va a vencer a nadie. Nos puede hacer reflexionar. Pero tenemos que ir hacia adelante buscando un mundo mejor. Y Talavera, con los talaveranos yo es que no tengo ni siquiera la duda de que nos va a ir francamente bien. Otra cosa es que luego yo como alcalde vaya a instituciones y pida cosas y proteste y diga quiero más. Pero en cualquier caso que nosotros no estemos parados aunque seamos una ciudad con mucho espalda. Bueno, pues con ese ánimo, con esa voluntad y eso. Y mismo despedimos la entrevista. Muchísimas gracias por habernos recibido hoy, por habernos invitado a Talavera de la Reina que siempre es un placer estar en esta ciudad. Esta ciudad merece ser vivida, se lo digo yo. Pero no porque yo sea en la calle, sino porque usted ve que cada vez que viene aquí se les recibe con los brazos abiertos. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana y permítame que diga que Talavera irá para adelante y Castilla-La Mancha con la presidenta Cospedal. Por supuesto que nadie lo dice. Muchísimas gracias.